La Organización Profesional Justicia para la Guardia Civil considera que en Castilla-La Mancha faltan 475 agentes al no cubrirse las vacantes, lo que ahonda en los problemas de seguridad de las áreas rurales de la comunidad castellano-manchega. En el caso de nuestra provincia, Albacete, según esta organización, serían necesarios casi 70 agentes de la Benemérita para garantizar la seguridad ciudadana. El grupo municipal de Vox Albacete ha criticado que el actual equipo de gobierno del ayuntamiento sigue sin apenas desarrollar las mociones aprobadas en los plenos a propuesta de otros grupos, demostrando, dice la portavoz Rosario Velasco, que poco o muy poco les importa lo que se aprueba, incluso con sus votos, y que andan más interesados en la foto y el titular que en trabajar por Albacete. El Centro Municipal Europe Direct centrará su actividad de 2022 en la difusión de los fondos Next Generation y en la conferencia sobre el futuro de Europa. En el marco del convenio de colaboración entre la Comisión Europea y el Ayuntamiento para mantener el Centro Europa directo hasta 2025, el consistorio albaceteño percibe una cantidad de 34.000 euros anuales por parte de la Comisión Europea. Diputación de Albacete y Global Caja rubrican la operación que habilita 2.300.000 euros de crédito al Consorcio Provincial de Servicios Sociales para este 2022. Llega a 3.000 personas que tienen previsto que se beneficien del servicio de ayuda a domicilio y a las más de 700 que, viendo mermadas sus facultades, reciben a diario en sus hogares el programa de comidas a domicilio. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto los comedores escolares esta Navidad a un total de 4.407 alumnos y alumnas en situación económica desfavorecida, cumpliendo, nos aseguran, con una medida que viene repitiéndose desde la entrada del presidente Emiliano García Pagé al Ejecutivo Regional.